Ayer nos contaba la titular de la Dirección de Programación Educativa del Ministerio de Educación de los resultados en primaria que se conocieron respecto de las Aprender, donde había que trabajar en matemáticas y sobre todo había preocupación por el ausentismo. Fuimos a Educación Media, donde todavía no tienen formalmente los resultados del Aprender, pero ya se preparan con algún programa que va a comenzar dentro de poco, justamente para combatir el ausentismo. Y también con esto de enfrentar a una forma de enseñar matemáticas que sea mucho más amigable. Hablamos justamente con la titular de la Dirección de Enseñanza Media de la Provincia. Nosotros tenemos un gran proyecto, que es el programa Asistiré, que va a estar en las instituciones a partir de abril, con 100 instituciones a pedida del gobernador de la provincia, y esos van a tener parejas de promotores. Esas parejas de promotores van a ver por qué el alumno no viene a clase. Porque no es sencillo, hay muchas causales, multicausal, pero en esa mirada de por qué no asiste el alumno, tenemos que saber sus intereses, si él está interesado, qué problemas tiene. Y estas parejas de Asistiré, que van a estar en cada uno con referentes de la ciudad, llámese intendente, llámese concejale o lo que fuera, la fuerza viva de la localidad, van a estar en mesas de trabajos comunitarios para ver cómo podemos atender la demanda. Y en las casas de cada uno de esos alumnos, de tal manera de ver por qué abandona la escuela. Y colaborar de tal manera, si podemos, para que ese alumno se reinserte en la escuela. ¿Y aquí en Capital? Nosotros tenemos 100 escuelas, hay escuelas en Capital, y en toda la provincia de Corrientes. De tal manera que se armaron grupos, porque este programa viene para quedarse, para que después pueda ser en todas las instituciones, y nosotros lo que pretendemos con esto es lograr que esa deserción baje, obviamente, y que va a bajar porque hay actores que están capacitados para ello y que lo van a hacer. Y hacer atractivo lo que se dicta, ¿no? Totalmente. Nosotros este año estamos comenzando con 5 instituciones, 3 de Capital, 1 de Santa Ana y 1 de Ituzengó. La escuela 2030. ¿Qué significa la escuela 2030? Hoy van a romper lo que es esa estructura mosaico, esa estructura tan fija que eran los horarios de los docentes. Y se van a proponer proyectos, ABP se llama, ¿no? Proyectos interdisciplinarios. Desde ahí va a estar profesor de matemática, de lengua, de historia, quien ellos consideran que van a atender la demanda de los alumnos. Porque hoy no solamente es la demanda de los contenidos, es la demanda de lo que los alumnos nos piden para ser interesantes. Nosotros decimos, estamos dejando hacia un lado las clases magistrales, porque los actores son ellos, y empezar a promover un aprendizaje diferente. Sabemos que el aprendizaje se encuentra hoy en la tabla, en los celulares. Tenemos que apropiarnos de eso como herramienta fuertemente. Por eso esa inversión tan grande del Estado provincial también con respecto a Internet. Y estamos caminando en ese sentido. Queremos que todas las escuelas de corriente tengan Internet para poder trabajar de esa manera. Profesora, para el primario, aprender dejó preocupación en matemáticas y de algún modo satisfacción en lengua. Sin tener los resultados de secundario, ¿se trabaja pensando en los resultados o ya se hay un apuntalamiento en las materias más importantes? Nosotros nos anticipamos. Hoy está aprender matemáticas. Hay 24 docentes que están capacitados a nivel nacional y que van a comenzar a hacer lo suyo en las escuelas secundarias y primarias. Son 12 del nivel secundario. Esos 12 docentes van a promover aprendizaje diferenciado tal cual se establece hoy para que sea enriquecedor y le sirva al alumno de acuerdo a las necesidades que hay. Y además para hacer que el alumno se interese por matemática nuevamente.